Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en una conferencia que aparte de este ciclo, un poco sobre las realidades y los desafíos sobre el libro, el nuestro, la mesa, mi nombre es Karina Sainz Borgo, soy periodista, y de alguna manera queremos darles la bienvenida a la mesa que futuros para el libro, futuro o futuros, porque estamos ante muchos escenarios, incluso ha sido un nuevo modelo. Se trata de un debate orientado al análisis sobre el refuerzo, consolidación y viabilidad de la cadena de distribución editorial a partir de las distintas experiencias en Europa, que sería España y Francia, y en América Latina. También tenemos muchos otros panelistas, no solamente está Pablo Brown, también tenemos otros participantes de otros contextos de América Latina. Pues el libro involucra un engranaje que incluye autores, editores, distribuidores, libreros, bibliotecas y lectores. Resume un ecosistema complejo que propone preguntas complejas. La intención de intercambio de ideas es centrar el énfasis en las librerías y también en las bibliotecas, porque son dos actores principales y primordiales, porque reúnen a todos los eslabones de la cadena, los que ya hemos citado, el autor, el distribuidor, el lector. Pero a su vez, tanto la librería como la propia biblioteca están desguarecidas y castigadas por las sucesivas crisis económicas del 2008, al menos en el caso específicamente europeo, y convencida que en el resto, tanto América Latina como en el resto de Europa, ha sido así. Y más recientemente, las limitaciones desencadenadas por la expansión de la COVID-19, que han anulado muchos espacios de intercambio y de reunión, además de la amenaza del comercio en línea en sí mismo y la competencia desigual con las cadenas y las grandes superficies. Nos acompañan en este debate, Joaquín Rodríguez, especialista y conocedor del sector en España, ha sido organizador de los dos últimos congresos nacionales intersectoriales del libro, en los que participaron las principales asociaciones de libreros, editores y distribuidores. Además de su actividad como editor y autor, impulsó y llevó a cabo el informe en defensa de las librerías, recomendaciones en materia de políticas públicas, gremiales e individuales para el fortalecimiento de las librerías en Nuevo América. También al panel se suma Jean-Yvon, de Francia, economista de las industrias culturales, cofundador de la Asociación para el Desarrollo de la Librería de Creación. Como promotor cultural, desde los años 70, Juan impulsó en su país la reflexión sobre el libro como objeto cultural y comercial, lo que favoreció a la publicación en 1981 de la norma del precio único. Con base en lo que dispone esa legislación, ha continuado su labor durante más de tres décadas en la creación de diversas políticas públicas sobre el libro y la lectura. Completamos la mesa con Pablo Brown. En 2003 creó la Fundación Temas, que preside desde esa fecha. En 2005 fundó la librería Eterna Cadencia y en 2008 la editorial bajo el mismo nombre y que destaca por la calidad literaria y la calidad de traducción de su catálogo. En 2009 creó la Fundación Filba, cuyo objetivo primordial es la promoción de la lectura. Su principal actividad es el Festival Internacional Filba, del cual es co-directo. El objetivo del encuentro es triangular la experiencia española, francesa y latinoamericana sobre temas que atañen a la cadena de distribución del libro, desde la sostenibilidad editorial o el fomento de la lectura, pasando por la solidaridad en la comercialización del libro, la convivencia de las iniciativas públicas y privadas, así como la importancia de medidas como el precio fijo del libro o los incentivos a las librerías y editores independientes. ¿Realmente funcionan todas estas medidas? ¿Hay nuevas perspectivas? ¿La pandemia modifica la efectividad de cada una de estas propuestas? Comenzaremos con una pregunta que formula José Manuel Anta, director general de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones, FANDEC. A continuación lo escuchamos. Mi pregunta para los ponentes sería precisamente cuál creen que es el papel que en un futuro próximo, y habida cuenta de los cambios que está produciendo esta situación de crisis, van a jugar las librerías como espacios físicos de acceso a los libros impresos. Y así como nos ha planteado esta interrogante, Anta propone algunas respuestas que los especialistas convocados esta tarde comentarán en el turno de debate. Vamos a escuchar las respuestas o las orientaciones que da José Manuel Anta antes de comenzar la primera parte del debate, por favor. Respecto a los principales desafíos de la industria del libro para el futuro, creo que tienen que ver con situaciones que ya se estaban desarrollando antes de la pandemia, pero que se han acentuado precisamente con esta crisis. Desde mi punto de vista, las fundamentales, el papel del libro de la lectura frente a otras alternativas de ocio y entretenimiento en esta economía de la atención en la que vivimos, y en particular en el sector la cuestión de los canales de comercialización, tanto de libre impreso como digital, y muy especialmente el papel que jugarán en el presente y en el futuro las librerías como espacios físicos. Pues muy bien, con este comienzo de José Manuel Anta, vamos a comenzar la primera parte del debate del encuentro de hoy. A partir de esta pregunta, o de esta serie de preguntas que formula Anta, yo propongo a los especialistas que nos acompañan hoy, ¿son los libreros el eslabón más desprotegido de la cadena del libro? ¿Qué papel tienen los libreros? ¿Están integrados de forma armónica en la cadena de la que forman parte? Es decir, ¿su relación con editores e distribuidores está sintonizada al momento de defender sus intereses? ¿Y la relación que tienen con una cadena orgánica de bibliotecas, por supuesto? Quizás estoy planteando muchas aristas, pero creo que todos tenéis muy presente que no es un elemento aislado, así que el que se sienta más, digamos, concernido a participar, pues comenzamos el intercambio. Bien, pues me lanzo yo diciendo que al hablar de los libreros hay que definir que en los diferentes países tenemos también esa segmentación, por un lado las librerías independientes, por así llamarlas, que pertenecen en general a sus dueños, es decir, que hay una cierta libertad de acción. Y luego están las grandes cadenas culturales del libro, como la FNAC, pero también las grandes superficies que en Francia son muy importantes en cuota de mercado, como un 20%. Eso en cuanto al libro físico, para el libro virtual, no hablo del libro escolar, creo que el libro escolar es algo aparte. Hablábamos de otras categorías de libros, si no nos perderíamos. Creo que para lo digital, que representa más o menos 18-19% del mercado en Francia, hay grandes operadores, por supuesto Amazon, en primera línea. Creo que los libreros en esta crisis, bueno, les impacta como el resto de actores, incluidos los autores, editores, todos los actores de la cadena. Los libreros, si queréis, tienen, bueno, suficiente resiliencia, capacidad de recuperación, una resiliencia bastante importante y una presencia colectiva bastante fuerte. Y además un apoyo en la opinión pública, que es más fuerte que antes. Es decir, que el primer confinamiento para Francia, entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, lo vimos después, al final del confinamiento, las librerías realmente dispararon sus ventas y hubo una vuelta de clientela. Y sobre todo clientes que iban a Amazon y que dijeron, no, tengo que comprar localmente, tengo que ir a mi librería de proximidad, de barrio. Y eso es un elemento sociológico de comportamiento muy importante, no solo económico. Y lo hemos podido observar tanto en París como en otros lugares del territorio nacional. Desde ese punto de vista, los libreros sufren por la coyuntura, pero, de hecho, miran al público de una forma positiva, porque tienen mucho peso ese público. Ahora, Joaquín, me gustaría, lo de Joaquín, Joaquín y Pablo, pero me gustaría saber si Joaquín piensa que esa circunstancia fue la misma en el confinamiento español, o si esa relación parecía tan dada y tan bien dispuesta. A mí me gustaría, Karina, dar una versión algo distinta, algo diferente, de la que acaba de dar ahora mismo nuestro interlocutor. Yo llevo trabajando más de 30 años en este sector y, efectivamente, soy autor de un documento del CERLALC que se titulaba En defensa de las librerías. Así que soy poco sospechoso de no creer que necesitamos librerías. Pero eso no significa que crea que todo se está haciendo bien. Las librerías tienden a concebirse a sí mismas como puntos en un mapa, pero no como nodos de una red. Están excesivamente ensimismadas en su realidad. Trabajan de forma absolutamente individual, no suelen cooperar. Pero existe ese GAL, perdón, existe ese GAL, ¿no? Existen, existen las asociaciones profesionales, pero el tejido asociativo es extremadamente débil. Tanto dentro de las propias asociaciones como entre las asociaciones. Porque lo que necesitamos para poder, primero, ofrecer servicios de valor realmente a nuestros lectores, a nuestros compradores, a nuestros usuarios y para poder presentar una alternativa creíble a las plataformas internacionales es generar una verdadera red cooperativa. Y esa red se construye, se genera colaborando intersectorialmente, ni siquiera solo entre el propio sector. No solamente es necesario fortalecer a las librerías y generar una red de cooperación, donde se conciban como nodos de una red, no como puntos en un mapa, sino que necesitamos adicionalmente que los editores, los distribuidores, entiendan que deben formar parte también de esa red, que no son gremios separados unos de los otros. Esa concepción medieval de los gremios en España sigue primando, a la cual sigue pensando que puede hacer la guerra por su cuenta. Y eso nos lleva nada más que a la desaparición sistemática de la red de librerías. En España la cuota de desaparición de las librerías es extremadamente alarmante y, en mi opinión, sucede precisamente porque no son capaces de operar y también porque las autoridades públicas, y lo digo también en voz alta, porque parte de los que organizan este encuentro son autoridades de nuestro Ministerio de Cultura, deberían, a mi juicio, sobre todo y fundamentalmente, apoyar los proyectos de cooperación, las iniciativas colaborativas, la integración de redes y servicios, sobre todo y fundamentalmente, porque es la única manera de que esto funcione. En España tenemos un proyecto que se llama todos tus libros.com, que estos días se ha vuelto a representar, porque presentado ya estaba. Es un proyecto que tiene más de 8 o 9 años, en realidad, y que hasta el día de hoy no había terminado de funcionar, en el que lo que se ha conseguido es, bueno, se presenta como un gran proyecto y en la realidad es un proyecto muy modesto, porque a día de hoy solo hay 150 libreros en esa red. Ya es un gran paso, pero solamente hay 150 libreros. Una pregunta, Joaquín, muy rápidamente, para que nos pueda contestar antes de que Pablo hable. Esa descoyuntura que usted señala, independientemente de que exista SEGAL o que existan otras, o existen iniciativas como todos tus libros, o los libreros recomiendan, ¿cómo, nuestro invitado de Francia nos decía que hubo una relación directa del usuario con el librero? Y en el caso de España, yo creo que en algunas regiones se dio, mi punto es cómo la pandemia y el aislamiento generó una influencia sobre ese rasgo que está comentando. Vamos a ver, las librerías tienen que tejer a su alrededor siempre redes de empatía, tienen que encontrar a sus usuarios y sus lectores, pero yo creo que, yo dudo que en España, durante la pandemia, que las librerías estuvieron cerradas durante muchos meses, tengan una cantidad suficiente de lectores afines como para amortizar sus alquileres y sus gastos fijos. No creo que sean suficientes, tienen que abrirse al comercio online. El comercio online en España, como en otros muchos países del mundo, ha crecido exponencialmente, y las cuotas del mercado están completamente acaparadas por las grandes plataformas internacionales, completamente acaparadas. Hablo de cifras del 80% y del 90%. Mientras no se juegue también esa batalla, y esa batalla también se juega cuando se crean esas redes, son redes de proximidad, pero también redes que van más allá del propio barrio, mientras no se juegue esa batalla, a mi juicio, la mayor parte de la librería están perdidas. Nos quedan ocho minutos de este primer bloque y quiero escuchar especialmente a Pablo Brown, porque no solamente por la experiencia de Pablo como librero y editor, sino porque también el contexto de América Latina tiene un elemento adicional que quizás no influye ni en Francia ni en España, es el elemento cambiario, inflacionario. Todo el tema divisa debe convertir en una verdadera, digamos que lo va a ser mucho más difícil, porque es muy difícil cómo importar directamente libros de Galimar, o cómo importar directamente libros de Lumen, es el mismo problema, porque es un problema de divisa. Entonces me gustaría escuchar, Pablo, tu punto de vista. Bien, buenas tardes, gracias. Sí, yo en principio coincido, antes de contestar a tu pregunta, coincido bastante con Joaquín, yo creo que si él alerta sobre la poca cooperación entre librerías en España, bueno, acá en Argentina eso es mucho peor, digamos, no hay ni siquiera un atisbo de alguna asociación o algo, yo el otro día leía este proyecto, todos tus libros, y me parecía fabuloso, ¿no? Acá en Argentina no estamos ni cerca de eso. Contestando, para no perder tu pregunta, trabajar con inflación, trabajar con saltos en el tipo de cambio, es muy difícil, es muy difícil, no tanto tal vez como librero, a veces como distribuidor, porque uno no sabe, yo también soy distribuidor además de editor, qué precio va a tener el libro, ¿no? Nosotros tenemos devaluaciones a veces del 30, del 40% de un día para otro, y eso hace que los libros salten, los libros importados, ¿no? Salten abruptamente y sean, hasta que no se acomoden los sueldos y eso, sean inalcanzables para la mayoría de la gente. Eso hace muy difícil, o hace más difícil aún, el manejo de librerías en particular y del libro en general, ¿no? Acá, y yendo un poquito a una pregunta que me interesaba, que hacías al principio, si vos preguntabas si las librerías son el eslabón más débil en Argentina, o sea, yo creo que toda la industria del libro es absolutamente débil y parte de una realidad, que hay un mercado muy chico, hay pocos lectores en Argentina y no hay un apoyo continuado por parte de los gobiernos de crear nuevos lectores, ¿no? Que creo que es la única demanda posible que puede tener el libro, digamos, lectores y lectoras, ¿no? Entonces, desde ahí es bastante complicado. Las librerías en Argentina tienen la particularidad que trabajan con sus libros, como decimos acá, consignados o en depósito, es decir, que no los compramos. Eso favorece mucho a las librerías porque no tienen que pagar por los libros que llenan sus canterías, a diferencia de las librerías españolas, y eso hace, creo, una de las razones más fuertes por las cuales no tiene una cierta ventaja y creo que el eslabón más débil para mí son las editoriales, ¿no? Que cargan con todo el peso financiero del libro, desde pagar los derechos de los adelantos hasta imprimir el libro, todos esos gastos lo tiene que hacer, y recién empieza a cobrar un libro vendido a los cuatro o cinco meses de haberlo lanzado al mercado, ¿no? Entonces, a mí me parece que los editores se llevan la peor parte, a pesar de que las librerías aquí están en crisis, pero bueno, acá también entra no solo la COVID, sino la economía estructural argentina, ¿no? Que viene arrastrando una crisis un poco permanente desde hace mucho tiempo, y bueno, y esta pandemia además vino a poner de relieve la incidencia que va a tener la venta digital, digamos, de libros físicos, ¿no? Estoy hablando, acá los libros digitales no son casi nada, debe ser el 1 o el 2%, o sea que casi no hablo de ello, porque no tiene casi relevancia, pero sí las plataformas digitales, claramente y con esta pandemia se aceleró un proceso que venía, que es que cada vez más gente se va a volcar a la compra digital, ¿no? Hablamos de Amazon, ¿no? Acá hay una diferencia muy grande, que acá no existe Amazon, no ha entrado Amazon, y tenemos Mercado Libre, que es una plataforma muy grande, es una empresa argentina, pero que está en toda Latinoamérica, que tiene la diferencia de que no vende directo, como Amazon, que les compra a los editores y les vende al público, sino que usa todas las librerías, en realidad usa todos los comercios, uno le manda el stock que uno tiene y cobra una comisión bastante alta, del 13%, pero bueno, uno de alguna manera queda asociado a esa venta y entonces no es tan dramática la entrada. El gran problema que yo veo a futuro es que cuando Mercado Libre tenga ganas, va a decir, bueno, ahora ya conozco bien el negocio, dejo de cobrar un 13% a las librerías, cobro un 50% que le voy a pelear a las editoriales, digamos, cuando venda directo, ¿no? Ojalá que eso no pase y ojalá que tampoco entre a Amazon, pero bueno. Te entiendo perfectamente, lo entiendo, realmente, Pablo, les voy a comentar a nuestros panelistas, si me ayudan, nos ayudáis, porque tenemos que ser más concisos, todavía nos quedan algunas partes del debate, evidentemente que es un debate muy interesante, pero Joaquín tiene que quedarse hasta una hora en particular, Joaquín Rodríguez, y no queremos perder la oportunidad. A continuación, de este pequeño bloque, vamos a presentar otra pregunta, esta vez de Philip Hunsiker, Hunsiker, perdón, el gerente de la librería Sofos. Él es un referente cultural en Guatemala con una experiencia de una librería independiente y quiero que escuchemos lo que él tiene que decir. Philip Hunsiker, de la librería Sofos, en Guatemala. Dentro de las muchas luces y sombras que nos ha dejado esta pandemia, los aprendizajes y los desconciertos, quizás la supervivencia misma de muchos de los emprendimientos que tienen que ver con la industria del libro sea lo más importante. Dicho de otro modo, corremos el riesgo de encontrarnos después de esta pandemia con un ecosistema muy empobrecido. Quizás ahí esté el reto más importante, llenar los vacíos que quedarán y recuperar las propuestas que acaso se habrán perdido. Mi pregunta para los colegas ponentes es ¿cuáles de los descubrimientos que han hecho durante este periodo complicado saben que les seguirán siendo útiles cuando lo hayan trascendido? A la pregunta de Filipe, yo creo que hay que agregar aquello que les haya servido en los distintos tres modelos, pero me gustaría saber, incluso en esos sistemas, cómo conviven el apoyo privado y público para la convivencia y la supervivencia de las librerías. Me gustaría mucho escuchar a Yangui, por favor, porque además, como fue el primero en hablar, nos gustaría volver a accederle el primer turno de palabras. Es un poco complicado como respuesta porque, volviendo un poco atrás, efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Pablo Brown a saber que la librería ha sufrido, pero la editorial, las casas editoriales también. Esto es muy cierto. Por el momento, lo que me choca, y hablo de Francia, es una cierta resiliencia, como decía antes, el dispositivo público del que hablan funciona. Efectivamente, los dispositivos de ayudas nacionales o regionales existentes existen y ayudan. Las disquisiciones no son sencillas entre profesionales, entre actores de la cadena, de la red, como decía uno de mis colegas. Pero esto existe y funciona, como digo. Y creo que en esta coyuntura que vivimos, precisamente se trata de seguir reforzando la presencia ante los clientes. Y eso requiere que las librerías jueguen su papel de mediadores, de capacidad, de tener una oferta de calidad y teniendo en cuenta los diferentes públicos en la zona urbana o en la zona de comercialización en la que se encuentren. Creo que, desde luego, no se trata de entrar en situación de depresión, sino más bien de combate. Soy más bien optimista desde ese punto de vista en cuanto a los libreros. Bueno, tenemos un sistema que marcha bien. Es verdad que las cuestiones financieras son importantes y a veces delicadas, pero por el momento creo que esta cadena no solo tenga vínculos entre ellas, sino que tiene que afirmar su existencia, su identidad y su dinamismo y su creatividad ante el público, ante los lectores. Y ante sus competidores, me imagino también. Me imagino que también, porque en Francia ha habido desde la parte pública una existencia más de una serie de competidores. Sí, sí. Perdona, termina, termina. No, 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 continúe, continúe, ya he terminado. Sí, frente a los competidores, totalmente, porque es evidente que no hay ningún nuevo mercado como tal, al menos a corto plazo, pero lo que tenemos es que hay personas que vuelven a las librerías y que hacen un auténtico trabajo cualificado, un trabajo de calidad. Y creo que eso es lo más importante. Efectivamente, Joaquín Rodríguez apuntaba algo muy importante de conexión de red y no solo de puntos sobre un mapa. Es el caso en Francia, pero creo que la personalidad de los libreros, el trabajo de personalización frente a su público es totalmente esencial. Se aplica también a las bibliotecas que no hemos abordado hasta ahora. creo que tiene que haber un marco, bueno, hay un marco que funciona en Francia, desde luego, pero que cada cual un poco pone su granito de arena en la creación, en las diferentes funciones. Ahora que lo menciona, quiero preguntarle a Joaquín porque está la idea, la noción de que en Francia hay una concepción muy arraigada de la librería de barrio, de la librería de proximidad, de cercanía. Y Joaquín señalaba que había poca, que el gremio no actuaba de manera conjunta, sumando que el hecho de que quizás la librería de barrio es quizás una criatura un poco más, en España no está tan implantada. Y aquí viene, sobre lo que venimos hablando, voy a aprovechar para preguntarle a Joaquín, si algunas comunidades, ayuntamientos, ciertas comunidades en España han empezado a comprar libros a los editores independientes a través de librería. independientes para llevarlos a las bibliotecas. En principio esa es una de las cosas que quiere hacer la Comunidad de Madrid. Me gustaría saber, Joaquín, bueno, aparte de su evaluación general, si esto está ocurriendo realmente. Si me permites, Karina, voy a contestar a esto y quisiera agregar alguna cosa más. Por supuesto. Es indispensable, y eso los libreros llevan recabándolo mucho tiempo, que se respete en este caso sí, esa cadena o esa red de valor y las compras públicas se hagan a través de las librerías. Es una reivindicación tradicional que pocas veces se respeta. Las propias editoriales se saltan esos mecanismos, esos eslabones y hacen venta directa utilizando diversos mecanismos y haciendo descuentos directos a los clientes últimos. Por tanto, yo efectivamente soy firme partidario de que las compras siempre respeten a la librería como el canal a través de que realizarlas. Y si me permites agregar algo más, lo que me gustaría decir es que Francia a este respecto es el espejo en el que todos nos queremos reflejar, es decir, es la envía del mundo. Y yo siempre lo utilizo como ejemplo de las políticas públicas bien aplicadas a la protección de la red de librerías. Hay múltiples, no voy a entrar en detalles ahora, pero en los últimos años ha sido ejemplo de cómo un Ministerio de Cultura debe intervenir apoyando a la red de librerías. Yo no gastaría demasiado tiempo en seguir llorando sobre lo que Amazon nos hace. Porque, bueno, ya sabemos que Amazon es una gran plataforma internacional como puede ser Apple como puede ser cualquier otra. De lo que yo intentaría discutir es qué servicios ofrecemos nosotros a cambio. O sea, qué es lo que vamos a hacer nosotros como libreros y editores y distribuidores para intentar que nuestros clientes y lectores y amigos reciban más y mejores servicios. Y eso exige dos cosas. Exige políticas públicas y políticas privadas. Las privadas son un tejido asociativo mucho más denso y mucho más consciente de esa necesidad y ahí tiene que haber libreros, editores y distribuidores y otro público, claro, que son de apoyo efectivamente a la actividad cooperativa de todo ese sector. Yo durante, y termino con esto, Karina, perdona, no robo más tiempo, durante 15 años dirigí un máster en edición y otro en edición digital formando a pequeñas empresas era, vamos a decir, casi un máster o sin casi, era un máster en emprendimiento y entiendo que eso es muy importante, es decir, generar vocaciones y generar pequeños sellos editoriales pero ya a la edad que tengo me doy cuenta que además de generar vocaciones y emprendimiento lo que uno tiene que generar es sobre todo tejido asociativo porque si no, independientemente no van a llegar muy lejos. por eso quiero cerrar este segundo bloque con Pablo que vamos un poco con el tiempo justo pero me interesaría mucho porque Pablo reúne la visión del editor y del librero y quiero insistir en la relación que planteó Yangui, la relación del editor con las ayudas públicas ocurre a través de las bibliotecas por ejemplo o a través de la biblioteca como un elemento o no, es decir, cómo funciona Pablo el sistema digamos de sí, de qué forma se puede generar qué programas hay de apoyo tanto a unas como a otras tanto a librerías y editores independientes como la relación con las bibliotecas. Sí, el apoyo estatal que es más bien flaco digamos se hace a través de las editoriales directamente se compran para bibliotecas o para escuelas o depende cuál sea pero se compra directamente a editoriales las librerías no participan de esta venta y digamos yo creo que eso es un problema pero como decía antes que las librerías tienen acá tienen unos descuentos muy grandes por ejemplo en España los descuentos rondan el 30 el 35% acá rondan el 40 el 45% entonces de alguna manera yo creo que es un poco justo que la editorial que la editorial en algún punto se lleve la venta directa como para tener algún algún espaldarazo a sus flacas finanzas digamos pero yo creo y me monto a lo que Joaquín dice que es que si no hay algo que nos una a todos libreros editores la guerra contra los Amazon contra los mercados libres contra lo digital se va a perder rápidamente digamos es demasiado cómodo es demasiado fácil a veces es mucho más barato comprar por Amazon y entonces ¿qué hace un librero frente a eso? uno puede ser un gran recomendador uno puede ser un gran aglutinador uno puede hacer charlas pero su capacidad con respecto a Amazon o algo es muy chiquita ¿no? entonces creo que acá estoy de acuerdo en un 150% con Joaquín que si no hay una salida colectiva nos vamos a empezar a caer de a poquito y como siempre los que hacen mejor las cosas van a poder sobrevivir y los que no las hacen tan bien o no tienen suerte van a empezar a caer digamos ¿no? y gran parte de para mí es inevitable que mucha compra va a ser digital por una cuestión no sé hay gente que no tiene ganas de ir a una librería porque no tiene tiempo yo mismo como lector a veces quiero leer un libro el fin de semana y mientras que ceno con mis amigos me viene mi libro yo qué sé qué sé el libro que quiero entonces va a ser va a ser muy difícil pero pero ojalá que encontremos un camino más colectivo como propones Joaquín les voy comentando que mientras estamos hablando hay una serie de preguntas y respuestas entre el chat que procuraremos abordar más adelante pero la mayoría están orientadas hacia la dificultad de la agremiación entre los libreros por la misma forma en que trabajan también hablan del tema argentina hay diferentes cosas pero antes de llegar ahí quisiera llegar al último tramo de nuestro debate y hay una cuestión importante en este tercer bloque que la plantea la autora francesa Natacha de solitud sin duda alguna es el editor y el librero porque son de los elementos más sensibles evidentemente el distribuidor tiene un papel mi pregunta sumando a la de Natacha que me parece interesantísima es qué experiencias editoriales en cada uno de sus países tanto en Francia como en Argentina como en España creen que han sido exitosos o por lo menos que propondría ponerlo sobre la mesa ¿en qué periodo en qué periodo concreto? en el último año es cierto tiene razón tendríamos que atener a la experiencia COVID pero no podemos echar en saco roto lo que era previo si funcionó si fue bueno perdón que me ha sonado el móvil bueno vuelvo un poquito atrás conozco la situación un poco en Argentina y sé que no juzgo en la estructuración de la cadena del libro en Argentina como en otros países de América Latina y en otros lugares hay ventas directas por parte de los editores y personalmente creo que a corto plazo es bueno para las editoriales pero no estructura la cadena una vez que digo esto no estoy claro allí también para juzgarlo pero lo digo porque Natasha Panna por ejemplo dice algo muy importante que los autores han sido especialmente penalizados por la caída de ventas en librerías y naturalmente también por los festivales la anulación en los festivales puesto que en la mayor parte de casos hay una remuneración y en Francia se presta mucha atención a esa remuneración correcta por su participación en los festivales una vez más ¿cuáles son las experiencias en mi país? pues diría que con el confinamiento ha habido mucha solidaridad porque ha habido encuentros webinarios como este que han tenido lugar entre libreros y autores pienso recientemente a un libro de Manuel Carrier que acaba de ser publicado y efectivamente en la librería que conozco en fin ahora estamos en un nuevo confinamiento así que se puede volver a ver ese webinario y esto ha ocurrido en otros lugares ahí está la participación del autor del editor en este caso era POL pero en la mayor parte de las editoriales de literatura se hace se toman medidas de este estilo incluso hoy en otro registro hay un debate entre editores y libreros de libros para niños y jóvenes organizado por Libre 2 y eso permite bueno intercambiar online así que sin transformarlo todo en digital creo que cada cual a su nivel puede organizar situaciones en las que haya presentaciones haya debates y eso se ha multiplicado sin duda es un buen signo porque sale de esa forma nos saca de esa forma de aislamiento como señaló Joaquín Rodríguez Joaquín usted ¿qué piensa? ¿qué perspectiva nos puede dar? creo que la mía es bastante pesimista los autores siempre han sido parte del precariado pues ahora es un precariado redoblado porque si no hay canales de venta y disminuyen las librerías a través de las cuales se pueda vender difícilmente van a percibir ninguno de los derechos que podrían haber recibido en el caso de haber vendido eso tiene muy mala solución hace no mucho se publicó no sé si fue publisher weekly no recuerdo si era esta revista el sueldo salario medio de los escritores profesionales en Reino Unido y Estados Unidos andaba en torno a los 16.000 euros no sabría traducir ahora mismo a otras monedas pero bueno más bien poco en torno a los 14.000-15.000 dólares eso en el mejor de los casos y en la situación actual pues la gran mayoría está percibiendo la mitad de ese dinero y no hay muchas redes que lo puedan que puedan en fin ayudar a los a los autores en España ha habido una bolsa a través del Ministerio de Cultura que está intentando precisamente bueno al sector cultural en general y están intentando canalizar una serie de ayudas económicas para intentar salvar la peor de las situaciones pero no creo que les llegue a todos yo lo único me gustaría señalar como experiencia como experiencia interesante porque sé que además Manuel Gil va a intervenir creo que mañana creo recordar Manuel Gil que es el director de la Feria del Libro de Madrid se vio ante la tesitura tengo la suerte desde el compañero suyo ante la tesitura de tener que reinventarse una feria que sabéis que en Madrid si habéis tenido la ocasión alguna vez de venir aquí que es una fiesta del público una fiesta social en donde hay millones de personas que se acercan a un parque en el centro de Madrid cómo intentar reinventar y reconstruir eso y él ha tenido el tesón de hacerlo digitalmente por lo menos dar a los lectores la oportunidad de reencontrarse con sus editores con sus autores preferidos a través de la web montando toda una feria digital que más o menos ha sido aguardado parte de ese encuentro yo lo pongo ya como ejemplo de tesón de profesional para intentar de alguna manera que ese contacto regular no se pierda antes de pasar a Pablo porque me interesa muchísimo siendo él el responsable de Eterna Cadencia su opinión pero les comento vamos justo tenemos nueve minutos hay muchas preguntas pero hay tres que quiero dejarles antes de irnos entonces Pablo escuchamos tu experiencia yo creo que Eterna Cadencia en sí misma es como una gran experiencia positiva sí a ver la pandemia las experiencias positivas son pocas estuvimos cerrados seis meses nosotros bueno tuvimos la suerte de que estábamos bien posicionados en mercado libre y pudimos gracias a eso sobrevivir pero hablando de los autores o sea yo coincido que tal vez los autores sean la parte más débil de la cadena digamos también es una discusión muy para largo hay demasiados autores hay demasiados libros la torta de la lectura se debería repartir entre tanta gente o entre menos escritores bueno pero eso es una discusión para otro día pero sí la pandemia yo creo que al disminuir las ventas en general se vendan a través de librería se vendan a través de Amazon claramente sus ingresos van a bajar los cursos que hacían acá los autores viven mucho de dar clases bueno de presentarse en festivales y etc han sido reemplazados por este bendito Zoom pero no es lo mismo ¿no? claramente pero y creo que siguen siendo creo que están en una posición de debilidad muy fuerte pero hablando del Zoom y hablando de 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 las cosas buenas que han pasado en esto y hablando de un caso particular que es que es el mío que como dijiste en la introducción yo soy presidente de la fundación Filba que organizamos un festival todos los años este año cuando empezó la pandemia y en septiembre octubre nosotros lo teníamos que hacer dijimos ¿qué hacemos? y bueno como Manuel Gil dijimos vamos a hacerlo digitalmente y eso la verdad que le dio un espíritu federal y un espíritu internacional que no podríamos lograr de ninguna otra manera y si bien se perdió el contacto entre el autor y el lector entre las personas que van al público y se hizo un poquito bueno se hizo más impersonal debido a a la pantalla que cada uno mira pero mucha gente de muchos países o de muchas provincias argentinas que siempre era algo que una pata floja en nuestro festival pudo acceder a todos los contenidos y eso creo que cuando vuelva a la normalidad eso va a perdurar así como va a perdurar la venta digital a través de estas grandes o ojalá que sean chicas asociaciones si lo que fuera lo digital que acompañe a lo físico como antes eran los festivales que generalmente algún video y nada más ahora se van a transmitir siempre a todo el mundo o a muchos lugares y eso me parece que es una de las cosas buenas que deja esta pandemia una de las pocas cosas buenas digamos voy a aprovechar sé que Joaquín tiene un tema y creo que tendrá que marcharse un poco antes y voy a aprovechar para leer una pregunta ya entrando en la fase de preguntas que es una pregunta importante ¿no? ¿cuál es la opinión de los ponentes sobre la plataforma de venta de libros impresos a través de internet bookshop desarrollada en Estados Unidos en colaboración con las librerías independientes y que desembarcó en Gran Bretaña la semana pasada por cierto el próximo país en su proyecto de expansión es España entonces si les parece bien comenzamos con la respuesta de Joaquín y me gustaría mucho escuchar a Tranquil y a Pablo Gracias Karina bueno durante varios años hemos estudiado precisamente estas grandes iniciativas internacionales Bookshop no es la primera ni mucho menos el primer congreso intersectorial nacional que celebramos en España trajimos a libreros de Estados Unidos de Reino Unido de Francia y de España y ahí estudiamos el caso de Indiebound Indiebound probablemente sea la red mundial más grande porque es la de Estados Unidos y por tanto aglutina a los libreros norteamericanos y según su presidente está estabilizada en ligero crecimiento y ofrece todo lo que un entorno digital debe ofrecer a sus lectores que son la modalidad de venta de libro físico libro digital recomendaciones club de lectura red social etcétera y a mí es probablemente el ejemplo que más me guste en Francia analizamos la red que en su momento se llamó Mil y una librerías esa Mil y una librerías fue un gran intento apoyado por el Ministerio de Cultura francés que su presidente del Sindicato Nacional de Libros Francés nos explicó las razones por las que había fracasado que ahora sería un poco largo de contar pero fue un buen ejemplo porque fue un ejemplo además apoyado por el Ministerio de Cultura que tuvo una serie de fallos sistémicos digamos pero que nosotros nos veíamos retratados ahí yo creo que Bookshop es ahora mismo bueno es una semilla que han plantado en el Reino Unido según lo he podido leer en la prensa no tengo más datos que lo he leído en prensa ahora mismo que va bien encaminada pero que habría que ver cuál es el tejido asociativo que está detrás si realmente están los libreros independientes hasta qué punto qué volumen hay qué masa crítica de contenidos qué clase de servicios ofrecen si tienen apoyo o no tienen apoyo real de los editores de los grandes editores y qué modalidad de distribución están siguiendo porque yo entendí que ellos se hacían cargo de toda la distribución pero no sé a través con qué mecanismo lo están haciendo por lo tanto me parece un proyecto esperanzador pero no sabría valorar exactamente su alcance ahora mismo Jean-Guy por alusiones a Francia qué piensa de este sistema la iniciativa de Bookshop yo estoy de acuerdo con él pero por el momento es un poco para tirar de conclusiones solo aportar los medios franceses por el momento por el momento por el momento es pronto para sacar conclusiones sobre Bookshop entonces hablando de mil y una librerías efectivamente decir fallos sistémicos efectivamente es muy elegante yo diría que fueron fallos colectivos y fallos de concepción del servicio sirvió para una cosa de todas formas y es que hay unos cientos de libreros hoy en día que pueden vender libros físicos o digitales que pueden vender a través de plataformas y eso es un punto importante interesante hay varios que existen hay varias que existen plataformas y efectivamente el público y sirve especialmente durante el confinamiento el público puede comprar libros a través de esas plataformas así que solo hay grandes librerías por ejemplo la librería Mola en Burdeos muy importante tiene su propio sistema pero hay otras librerías menos grandes que están en diferentes plataformas y explica que el público puede encontrar comprar libros en sus librerías independientes ahora que comenta esto si me permite porque además tengo una pregunta muy rápidamente para usted de hecho la envía Simón Viage que dice buenos días quisiera preguntar a Jean-Claude ¿cuáles son los grandes desafíos que anticipa para el mercado del libro en Francia en esta fase de crisis y para después del cierre administrativo de las librerías y qué apreciación tiene sobre la ley del precio único del libro en este contexto? sí la ley del precio único funciona y funciona perfectamente y os recuerdo que en Francia tal vez no lo sepa todo el mundo esto es para los libros en papel y en libro digital así que menos mal que existe esta ley y funciona porque no puede haber competencia por el precio eso es el primer punto ¿qué es lo que podemos anticipar como desafío? pues probablemente veremos una menor producción de novedades porque finalmente había muchos títulos nuevos al año frente a la capacidad de absorción del mercado así que volveremos seguramente y más o menos todos los editores están de acuerdo y los libreros volveremos a un nivel de producción no de 50.000 o 60.000 novedades pero tal vez 40.000 o 45.000 lo que ya estaría mucho mejor sería mucho más claro para el ecosistema eso es un primer punto y el segundo desafío como digo es que la librería tradicional entre comillas en el buen sentido debería recuperar cuotas de mercado frente a grandes operadores menos cualificados tanto en el libro físico como en el libro digital ahora Pablo sería interesante escuchar porque hemos planteado muchas cosas desde la plataforma Bookshop hasta el tema del precio libro que yo creo que no aplica creo que no aplica el precio fijo en Argentina si aplica o no si se puede yo sé que estoy planteando una cosa muy complicada es como una mescolanza de temas pero me gustaría mucho tu opinión al respecto no acá sí funciona el PVP como le decimos precio de venta público y yo creo que ha sido una salvaguarda para las librerías independientes contra las cadenas ¿no? a lo largo de este tiempo y sí quiero hacer un breve paréntesis que las cadenas aquí han sido las que más han sufrido con la COVID digamos ¿no? porque porque muchas estaban en centros comerciales porque muchas estaban en espacios de mucha circulación y porque muchas tenían un método como muy alejado de un método de venta muy alejado de lo digital con lo cual perdieron un montón de su venta hay que ver cómo se recuperan y eso sería interesante de verlo ¿no? pero y ahora el precio de venta público yo creo que es hoy el único freno que tiene la cadena del libro en general y las librerías en particular contra contra los Amazon ¿no? digamos que la única manera hoy de romperlo es a través del envío gratis de alguna promoción o algo que cada uno se las va ingeniando pero acá sí quiero dejar una reflexión última y con respecto a esto que esto de la venta digital y que sea tan fácil vender digitalmente está está de alguna manera el público quiere el libro más barato posible de la entrega mejor posible y eso y de alguna manera quiere matar el intermediario ¿no? y el intermediario en este caso somos las librerías y yo creo que vamos a tener que estar muy atentos para pensar cómo no matamos al intermediario ¿sí? yo entiendo que la gente quiere comprar libros baratos por suerte está la ley de precio fijo hay un montón de cuestiones pero si se pierden las librerías se van a perder un montón un tejido un tejido muy sólido que hay con lectores y libreros que se va a entregar a algo distinto ¿no? y yo creo que es un gran problema futuro que esto este tan buen funcionamiento de las entregas digitales termine matando a los intermediarios o muchos de ellos y entre ellas por supuesto las librerías hay una una última pregunta creo que nos da tiempo de leer es una pregunta un poco compleja aquí en la planteada una pregunta extensa y dice bueno que si realmente el debate sobre las librerías en Europa pero yo creo que es un debate aplicable en las librerías tanto en América como en Europa es que el punto de vista lo plantea Iñaki Vázquez que el punto de vista es romántico y no parte de datos o que digamos que se abordan sin datos realmente que nos permitan ver hasta qué punto la crisis de las librerías está bien planteada yo he intentado resumir su su pregunta de lo mejor Iñaki perdóneme si no lo he sintetizado pero yo creo que por lo menos en España en Francia hay no sé Pablo si en Argentina hay datos es decir en España se sabe cuántas librerías se han cerrado en los últimos cinco años y yo me imagino que en Francia también y que en Argentina también entonces quisiera un poco redondear este debate con la idea de qué sabemos qué sabemos en datos de la situación de las librerías en España en España se sabe y con esto Karina si me permitís disculpadme que contesta su última pregunta bueno en España sabemos perfectamente que los índices de mortalidad de las librerías en España son tan mayores que los de la COVID así que o hacemos algo inmediatamente o nos vamos a quedar sin tejido libre en lo que sería una catástrofe cultural por eso vuelvo a reiterar que siguiendo lo que decía Pablo esto sería no solamente sería una pena sino sería una pérdida extraordinaria para el espacio cultural de cualquier país y yo lo que animaría a los libreros aparte de reiterar la importancia del tejido asociativo que se preocupen por diseñar buenos servicios y esto no es un mero eslogan es hay toda una disciplina que se llama service design que se llama diseño de servicios tanto editores como libreros como distribuidores son bastante ajenos a ellos y sin embargo las grandes plataformas son expertos expertos justamente en diseñar servicios que como describía Pablo describía Yangui ofrecen exactamente el libro que quieres en el momento en el que quieres y en el lugar en el que lo necesitas y para hacer eso se necesita un diseño de toda esa experiencia de compra que no hemos sabido hacer los profesionales de la venta del libro y que yo creo que deberíamos tenerlo muy en cuenta de cara al futuro Muchísimas gracias Martín muchas gracias por acompañarnos hoy en esta mesa Gracias a vosotros Continuamos entonces con Yangui y con Pablo su visión de esta pregunta que acabo de hacer de una de las personas que nos ha acompañado y que acaba de responder Joaquín Yangui Cifras precisas en Francia Sí pues el primer confinamiento ahora estamos en el segundo fue del 17 de marzo al 10 de mayo incluidos así que las librerías pudieron gozar primero de balances de los de los diferentes agentes de la cadena cifras también de las oficinas de desempleo y también pudieron acceder a créditos bancarios específicos concedidos a las librerías así que hubo muy poca distribución muy desaparición de librerías como tal y luego al menos para la red de librerías de creación o independientes o de proximidad hubo una recuperación de actividad extremadamente marcada lo que explica que las librerías entre el 11 de mayo y hasta el 25 de octubre tuvieron cifras de negocio muy importantes así que recuperaron lo perdido durante el primer confinamiento no fue un drama ahora estamos en otro confinamiento que dura desde desde hace 12 días si no me equivoco y estamos normalmente en un momento de muchas ventas en librerías no sabemos hasta cuándo durará la hipótesis es que acabe pasado mañana no lo creo mucho hay otra hipótesis que dice que como dice Manuel Macron que todo termina el 1 de diciembre o más allá así que va a depender un poco de lo que ocurra porque para muchas librerías noviembre y diciembre puede representar 30 o 35% del volumen de negocio así que aunque gocen actualmente de un sistema difícil de gestionar el click and collect perdón por el anglicismo que explica que más o menos logran un 25 o 30% de volumen de negocio con ello dicho esto con una movilización de los equipos mayor al 25 o 30% es decir que no puedo hablar del futuro en cuanto al histórico no ha habido caída grave por primero por las deudas que fueron que fueron retrasadas por los proveedores y luego por las ayudas públicas también Pablo finalmente que nos puedes que nos puedes comentar tú de si existen cifras de cuánto has sufrido o de o de en qué circunstancias se encuentran las librerías en Argentina al menos no cifras aquí no hay la verdad así por el fato mío y por el conocimiento que tengo de moverme todo el tiempo en este ámbito no han no han cerrado particularmente muchas librerías si tuvimos una ayuda de que se terminó este mes por parte del gobierno que que pagó la mitad de los sueldos a los empleados de de cualquier librería de cualquier negocio en realidad que había vendido menos que el año anterior y eso pasó con casi todas las librerías por supuesto si acá como te decía hace un ratito hubo un un bajón muy pronunciado de las dos cadenas principales que son Jenny y cúspide aquí y y que quisiera ver cómo se recuperan que yo creo que van a ser las que si si hay cierre de librerías no digo por suerte nunca voy a decir que es suerte que cierre una librería pero pero siempre voy a preferir que cierre una una librería que una independiente porque creo que es más importante ¿no? para para el crecimiento de la sociedad y creería que van a cerrar más de ellas pero todavía el proceso no no empezó yo si no soy optimista futuro pero todavía el proceso de cierre de librerías no empezó aquí pero creo que iba a empezar pues caray con la con la con la intervención de Pablo Brown vamos a despedir la mesa no sin antes comentar algunas de las ideas me van a disculpar algunas de las ideas más importantes que es la idea de una mayor sincronicidad y organicidad en la manera en que las librerías las librerías el sector del libro en general tiene que desarrollar una relación más armónica ¿no? exista más cooperación entre todos los niveles del libro autor distribuidor librería biblioteca creo que es uno de los elementos que se han repetido que se han repetido bastantes veces a lo largo de esta tarde creo que resulta muy interesante y no deberíamos echar el saco roto que estamos hablando de mercados con desafíos no mercados de circunstancias con desafíos muy diferentes escuchábamos a Yangui decir que un 18 19% del libro digital estaba en Francia ¿no? y si lo comparamos con la cifra que nos daba Pablo que un 2% también plantea ¿no? hasta qué punto algunos canales existen y otros no tuve la sensación de escepticismo no sé si a lo mejor la audiencia tendrá sensación de escepticismo o prudencia con experiencias como bookshop y autoedición y sin duda alguna la importancia ¿no? del fomento de la lectura y la compra de libros a través de las librerías tanto en el caso de España como en el caso de Francia creo que bueno que la mesa era compleja y dentro de todo tendremos un crisol muy pronunciado de temas pero bueno esperamos que hayan sido o nos haya propuesto por lo menos buenas preguntas anuncio que queda mucho todavía por debatir está la mesa distantes y cercanos la promoción del libro 4.0 con Manuel Gil director de la feria del libro Nicolás Roche director de la oficina internacional de edición francesa y Claudia Neira directora del festival centroamérica el encuentro será moderado por la periodista cultural Inés Rodrigo Blanco a las 5 de la tarde les agradecemos a todos por habernos acompañado y tanto a los ponentes bueno Joaquín que se ha tenido que marchar tanto a Yangui y por supuesto a Pablo Brown y a todas las personas del sector que han acompañado muchas gracias muchas gracias a ustedes muy buenas tardes no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!